Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es una novela gráfica que es la primera parte del regreso al futuro, historias nunca contadas y lagunas temporales alternativas y líneas temporales alternativas de norma editorial, tapadura, el primer tomo, tiene creo que 215 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, Bob Gale, el co-creador y co-guinista del regreso al futuro, regresa con nuevos relatos de las convulsas líneas temporales que hicieron que el regreso al futuro se convirtiera en un fenómeno atemporal de la cultura pop Viajaremos del viejo oeste a la década de los 80 del siglo XXI al periodo jurásico y pasaremos por todas las épocas intermedias en esta serie, Doc Marti, así como sus amigos y enemigos se embarcan en unas aventuras épicas a través del continuo espacio-tiempo Bueno, cabe decir que el dibujo está muy bien hecho, os voy a enseñar algún ejemplo, aquí lo podéis ver, también al final nos trae varios posters y dibujos que han hecho como este por ejemplo Y a mi es un libro que me ha encantado ya que no nos cuentan más historias nuevas sino que lo que hace es explicarnos lagunas temporales, es decir, cosas que han pasado que la película se dan por hecho pero no nos lo explican Y es un libro que me encanta, nos muestra como se conocen Doc y Marti, que la película ya se da por hecho que se conocen, pues aquí nos muestra como se conocen También nos muestra como, que es lo que pasa una vez que se va él de la época en la que se conocían sus padres, como llegó él a conocer a su mujer que aparece en la última película O sea, son cositas que amplían los conocimientos de las películas, de la trilogía por así decirlo, está genial De hecho estoy deseando comprarme el segundo tomo que lo vi y bueno es un libro que si sois fanáticos de esta trilogía os lo recomiendo totalmente Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí